La adicción de sustancias legales como el alcohol y el tabaco ha crecido en México debido a la mayor difusión de productos light y de bebidas embriagantes saborizadas, afirmó Miguel Ángel Solís Rubalcaba, miembro de los Centros de Integración Juvenil. Expuso que, según las estadísticas, se tienen 4.6 hombres por cada mujer que es adicta a alguna sustancia, legal o ilegal, por lo que es importante darle prioridad a las campañas de prevención tanto en escuelas como entre la sociedad. A la fecha, se estima que un 4% de los jóvenes mueren por accidente o suicidio y en la mayoría de los casos se consumieron drogas. Solís Rubalcaba indicó que en los estados con mayor índice migratorio se tiene un incremento en el consumo de drogas duras, como la cocaína, y que las edades de mayor riesgo son de los 10 a los 18 años. NTR Televisión.